3, 2, 1 Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Muy buenas amigas culés, ¿qué tal estamos? Vamos a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona Bruta noticia, Vito Roque Tigridio ya la está rompiendo con el Betis Vamos a por ello Pues bien, Vito Roque se entona y el Barça respira El delantero salió de suplente en el duelo de Copa del Rey frente al Gébora, extremeño y anotó un doblete en 18 minutos Manuel Pellegrini reclamó paciencia con Vito Roque Sabe más el diablo por viejo y el tiempo está dando la razón al entrenador chileno Vito Roque está cogiendo el ritmo y adaptándose a las mil maravillas a la liga española El ingeniero detectó un problema de ansiedad, de precipitación No sufría por el gol porque Tigridio lo lleva en la sangre El brasileño ha metido goles en todas las etapas de su corta carrera incluso en su efímero paso por el Barça donde logró dos de vital importancia ante Alavés y Osasuna a pesar de los pocos minutos que estuvo en cancha con Xavi Hernández Un hombre feliz, pero todo eso ha cambiado Vito Roque es feliz en Sevilla como él mismo ha manifestado en reiteradas ocasiones El delantero no cierra la puerta a prolongar su préstamo en el Real Betis Su familia y él mismo han encontrado en la capital andaluza el ecosistema ideal, tranquilidad y una afición que la respalda y le empieza a encumbrar El ritmo goleador de Vito Roque va encrechendo El brasileño está respondiendo a la confianza de Pellegrini con lo que mejor sabe hacer, rematar en el área Al fin y al cabo Tigridio es eso, un rematador final un killer a la antigua usanza pelota que cae en sus botas, pelota que dispara sin pensárselo dos veces Alejarle de esa zona de actuación era condenarlo al fracaso tal y como sucedió en Barcelona por eso ahora Vito Roque ha recuperado la sonrisa El proceso de aprendizaje sigue su curso y el Barça saldrá beneficiado en esta sesión como se pretendía desde un buen principio dispondrá de un jugador más hecho y se apuesta por él o si esta sesión, como se pretendía desde un buen principio dispondrá de un jugador más hecho si se apuesta por él o si se le decide dar salida en el mercado Cuatro tantos a estas alturas de temporada con 11 partidos disputados y 565 minutos sobre el césped en todas las competiciones Vito Roque ya ha anotado cuatro dianas, dos en liga y dos en copa del rey El brasileño no fue titular en el torneo del KO ante el modesto Gébora extremeño pero apenas necesitó 18 minutos para anotar un doblete y demostrar que marcar es como ir en bicicleta Nunca se olvida El domingo el Real Betis visita al Athletic Club y el ex del Paranense tiene muchos números para salir en el once inicial Ya fue de la partida y jugó los 90 minutos ante el Atlético de Madrid Pellegrini no le moverá de la alineación Recordemos que Hansi Flick ha dejado claro que no fue él quien tomó la decisión de ceder a Vito Roque al Betis y que esa decisión la tomó Deco Seguimos con la actualidad deportiva en este caso nacional Ya es oficial Se suspende el partido de mañana del Valencia contra Real Madrid por la tragedia de Aladana Vamos a por ello Pues bien, oficial el Valencia-Real Madrid ha aplazado y seis partidos más a causa de la dana El encuentro programado para este sábado en Mestalla no podrá disputarse debido al desastre natural con especial incidencia en la comunidad valenciana La dana está causando daños irreparables en varias zonas de España La comunidad valenciana se ha cebado con especial dureza y la situación ya acumula 92 fallecidos en esa zona Valencia y Real Madrid tenían programado este sábado en Mestalla el encuentro de la Liga EA Sport correspondiente a la jornada 12 Un duelo hostil y previsiblemente caliente por la situación de Vinicius y la rivalidad que ambos conjuntos arrastran Sin embargo, el desastre natural ha llevado a la Real Federación Española de Fútbol a aceptar la petición de la Liga de suspender el duelo entre los de Baraja y los de Ancelotti Además, también se pospondrá el Villarreal Rayo de la Liga EA Sport el Castellón Racing de Ferrol el Dense Huesca y Levante Málaga de la Liga Hipermution El temporal ya ha provocado el aplazamiento de hasta 7 partidos de la primera ronda de la Copa del Rey y ahora la Liga hace lo correspondiente con aquellas situadas en zonas gravemente afectadas por la gota fría Mucha fuerza y mucho ánimo a todas las víctimas de la Dana Volvemos con la actualidad de nuestro Barcelona y en concreto con la pedazo de noticia de ayer Ya es oficial Fermín López renueva por el Barça hasta el 2029 con una cláusula anti-jeques Vamos a por ello Pues bien, oficial Fermín renueva por el FC Barcelona hasta 2029 y con una cláusula anti-jeques de 500 millones de euros El Barça ha hecho oficial este jueves la continuidad de Fermín López tras firmar en las oficinas del club Fermín López será azulgrana hasta 2029 después de que el FC Barcelona anunciara este jueves la renovación del jugador del Campillo que ha experimentado una tremenda progresión desde que dio el salto al primer equipo que le ha valido una nueva mejora de su contrato Su cláusula de rescisión asciende a 500 millones de euros De hecho, es la tercera renovación de Fermín en solo tres años pues hasta ahora la anterior firma había sido en agosto del 2023 Tenía contrato hasta el 2027 y una cláusula de rescisión de 400 millones de euros El club comunicó la continuidad de Fermín López por dos temporadas más este jueves después del entrenamiento del conjunto de Hansi Flick que prepara el derbi de este domingo a las 16.15 horas frente al RCD español con el objetivo de mantenerse firme en el liderato en la liga El director deportivo Deco y el coordinador del área de fútbol Bojan Krikik llegaron a las oficinas del club azulgrana hacia las 12.30 horas del mediodía para cerrar la renovación del centrocampista A las 14 horas fue cuando entró en oficinas Fermín acompañado de sus padres y sus representantes En el club ya esperaba el presidente Joan Laporta el vicepresidente primero Rafa Yuste y el directivo responsable del fútbol formativo Joan Soler para la fotografía del acuerdo Una renovación muy merecida Fermín suma 48 partidos con la camiseta del FC Barcelona en los que ha marcado 11 goles y ha repartido 3 asistencias Esta campaña ha participado en 6 encuentros y su mejor actuación fue ante el Bayern de Múnich con dos pases de gol a Rafinha y a Lewandowski para abrir el camino de la goleada 4-1 Le valió para ser titular en el siguiente partido el clásico del Bernabéu aunque fue sustituido al descanso por Frenkie de Jo El derbi también es un partido especial para el del Campillo por la rivalidad que se forma con el español desde el fútbol base El de Fermín es un caso atípico pero que demuestra que se puede salir cedido y volver para triunfar Fermín jugó en primera en la Real Federación Española de Fútbol hace dos temporadas con el Linares y a su regreso llamó la atención de Xavi Hernández que le dio una total confianza con Flick está teniendo más dificultades por la gran competencia en su posición el alemán lo está haciendo jugar principalmente por dentro y por no haber tenido apenas reposo tras participar en la Eurocopa y en los Juegos Olímpicos donde fue clave en el oro de España se perdió 7 partidos por una lesión muscular ¡Grande Presi! Y ahora seamos con el temazo principal Pau Kubarski hace rabiar a Vinicius con esta auténtica bomba que acaba de soltar ¡Váis a flipar! ¡Vamos a escucharlo! Vam a anar sense guanyar-lo però també volíem estar en aquell moment que és important per un futbolista estar allà encara que no guanyis estar entre els 10 primers o 20 primers i és un bon premi Bé, està molt parell entre ell i Vinicius però jo crec que també el ser espanyol també és una alegria que també se l'emporti Que no la guanyés Vinicius et va sorprendre o no? No, no em va sorprendre tampoc era, com t'he dit, molt parell i podíem portar-se tant un com l'altre I a la Minya Mala el veus guanyant una pilota d'or? T'ho dic perquè és que Rodri que la guanya aquest any la senyala a ell allà enmig de tothom Sí, ara tothom està veient ja el que és a la Minya jo l'he viscut molts anys i ja sé com és i jo crec que té les capacitats per fer Té sostre aquest tio o no? Jo crec que no Com està ara mateix està a un nivell espectacular i que estigui el nostre equip amb aquest nivell ens ajuda moltíssim A tu et dribla també o no? A un home... Li costa No acostumem a enfrontar-nos a l'entreno però anem a pares de vegades se'n va i de vegades al freno No sé si penses a vegades com ha de ser de fotut pels defenses quan ell està en un partit a més allò... Sí, sí ha de ser fotut, fotut per a la Minya no saps mai per a què sortirà És que té molts recursos I a més ho fa com amb una naturalitat com deies tu del pati i de l'escola de dir, bueno si la perdo no passa res perquè la següent la faré bé Sí, sí, sí va amb la confiança plena i ja ens agrada que vagi amb aquesta confiança un extrem que tingui la confiança plena i que ja quan agafi la pilota vagi per al rival i ja sàpiga que el pot superar en qualsevol moment doncs això ens dona la vida No me sorprende para nada que Vinicius no haya ganado el Balón de Oro Es que Pau está diciendo que Vinicius es un auténtico tronco Ahora sí Kubarsí deja claro que su amigo nuestro crack mundial canterado la Minyamal va a ser el próximo Balón de Oro Esto ha sido todo por hoy amigos oscures no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo ¡Vamos! ¡Vamos!